Oye, miren, vamos a desayunar ya. Vamos a servir los frijolitos. Hasta con flores de aguacate están ya y supuestamente están tapados. Y miren, aquí están los platanitos. Así es que vamos a desayunar. Un rico desayuno. Típico, Salvador. Típico. Típico porque los frijolitos... Los frijolitos típicos son... Bueno, prácticamente toda la gente come frijoles en todos los países. Es comida en todos los países. Bien caramelados, se han hecho los que están bien maduritos. Miren, está rico. Mira que me pasé mi mamá. Y hay unos que están bien maduros que no se pueden ni agarrar. Están los pedacitos que se hacen porque están demasiado de... De aguadito. Madurito, madurito. También maduro. Le vamos a echar cremita a los frijolitos. Y quedan más ricos. Hay quienes que los platanos se los comen con queso fresco. Ajá. Miren, qué rico se ve el platito. Con queso fresco. Tremenda platada. Pero es en cámara, dígame. De verdad. Una vez al año no hace daño. Aprovecha ahorita que hay. El de los frutas. Una vez al año esta fruta no hace daño, dígame. Y de verdad comer fruta no hace daño. Graciado, se agarra. Aprovecha y saque tu guacal, dígame. No, y que sí, fíjense que lo vas a dar bien barato porque da 100 por un dólar. A centavos. A centavitos, ¿no? O sea, ya miren, ya ven que sobró bastante. Miren, no era solo para nosotros. Enseñen lo que sobró. Ya aquí, miren. Faltan que coman... Tres. Cuatro. O cuatro, por la... Cuatro, cuatro faltan. Así es que, miren. Como todavía no se han levantado, miren. Nosotros vamos a desayunar, porque somos las primeras que nos hemos levantado. Y como el que madruda desde ahí. ¿Verdad? Ajá. Así es que vamos a desayunar, gente. ¡Ihh! Se me aguado, se me aguado el bolado. Bueno, vamos a desayunar. Así es, miren. Fraternitos con... Fraternitos. Con frijolitos, cremita y un café con leche. ¿Qué más le podemos pedir a nadie? Sí. Así es que, miren. Vamos a desayunar. Y, este, le vamos a dar gracias a Dios, porque nos ha permitido amanecer con bien. Y tener los sagrados alimentos. Así esperamos que los tenga toda la gente que tiene necesidad, ¿verdad? Así es. Y vamos a hacer oración en silencio. Bueno, provechito para los que están desayunando, almorzando. O con un refrigerio, provechito para nosotros. Que no lo vayan a hacer en estos platanitos. Que no lo vayan a caer pesaditos, porque bien que hay mucho platano también. El platano es un te engorda bastante. Y no lo vayan a engorda. Ejercicio, andar caminando. Cualquiera lo puede tomar a broma. ¿Verdad? No, los doctores recomiendan. Para mí, ni siquiera, por lo menos dicen, cinco o treinta minutos. ¿Hasta con diez minutos que se camine al día? ¿Y anda a la tomacia cuánto? ¿Cuántos minutos creo que hace uno? Uno o diez. Porque en el microbus se va a uno, tres minutos o dos, diez. No, pero si se va caminando. Como diez minutos. ¿Diez y diez para la avenida? Veinte. ¿Hasta el mercado ya debe ser como media hora? No, como unos quince. Porque si no se va despacio. Hay quince para la ida y quince para la avenida. La gente que padece de azúcar, se recomienda bastante que camine. Bueno, la mayoría de gente, es que le encuentran una enfermedad. Ejercicio, dieta, vitaminaje. A mí me solucionó que tengo que caminar bastante. La dieta más que todo camina. Y no comer plátano. Gran plátano que se está comiendo. Pero me cae en gracia. Bueno gente, vamos a terminar de desayunar. Bien rico lo que estamos desayunando, mir. Platanitos con frijol. Ni les había enseñado. Bien, yo les alumbré. Les alumbré yo les. Ah, te les enseñé. Así es que mir. Esperamos les guste el video. Y que se vayan a suscribir a Pantalla 4K. Andrea Díaz, Delicias de Fátima. Todos los canales pueden ir a suscribir para que vean algo diferente también. Y nos veremos en el próximo video. Hasta pronto.